Es un proceso que corresponde a la Cámara de Diputados. Espero que sea transparente y que se elija a personas, mujeres, hombres, honestos, íntegros, que tengan principios, que tengan ideales, que sean verdaderos demócratas, porque hay una mala experiencia en la integración del Instituto Electoral en nuestro país. Por lo general, no ha estado a la altura de las circunstancias. Y por eso los fraudes electorales, porque no hay autoridad electoral independiente que defienda el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Han estado ahí gentes oportunistas, serviles, obedientes al poder. Sometidos a los grupos de intereses creados. Gente inmoral que han avalado fraudes electorales. Entonces, que eso no suceda y que lo resuelva la Cámara de Diputados y que sea la gente, repito, más idónea por su integridad, por su rectitud. ¿Y sobre una reforma a este organismo? Bueno, nosotros no podemos hacer eso ahora. Creo que podría, con los nuevos elementos, si se eligen bien, irse renovando el Instituto Electoral sin necesidad de una reforma. En la época de la simulación, era hacer reformas. Y siempre había fraudes. Yo pienso que sin necesidad de la reforma podría garantizarse la democracia. Que desgraciadamente no tenemos hábito, costumbre democrática, porque no ha habido democracia durante mucho tiempo. Pues no hubo democracia en tres siglos de dominación colonial. No hubo democracia en el siglo XIX. No, hubo democracia en el siglo XX. Necesitamos establecer la democracia y convertirla en un hábito. Entonces, vamos a hacer todo lo que nos corresponda para que se respete la voluntad de los ciudadanos. La verdad, sin incomodar a nuestros adversarios, que el cambio verdadero se está dando ahora.